Cuando en la tarde la rica se renace la hoja Un de curos cafetales vuelve a sentir Escuchar a esta canción de la vieja valienta Y el marco de esta noche parece decir Una brina de amor, una tristeza Llega el santo no duele en su amargura Y pasa solida la noche moriendo la fe 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 Y así se quedaba clara La extrañable transparencia Pero que vida presencia Comandante Llegué para Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Mi preferente destino Y así se quedaba clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Llegué para Y así se quedaba clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Llegué para Y así se quedaba clara 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 ¡Gracias! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tener que perder Bésame, bésame mucho Si tú no sabes bailar Si estás pegado con el sol Sígueme, marca tu paso Que ya te juro que te lo vas a besar Porque la rumba, la rumba, la rumba Eso se aprena, se aprena, se pega Y hay que meter bastante al mar Para ti suene así como va Y mi seguro oye como va Y mi seguro o no va a besar Ya te juro oye como va Y mi seguro o no va a besar Bésame. ¡Gracias! 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 Ay, yo te quiero más Ay, yo te quiero más Mañana No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!